y tenemos al chumbo otra vez furgando nos puedo sacar a la calle si siempre la roca al doce dice pero esto es porque tiene caldo porque tiene caldo hola chicos bienvenidos un día más al canal yo soy Leo y esto es Iguelgaras en el vídeo de hoy continuamos con la nacional de los miatas segundo día y mirad la que hay ahí atrás liada ya os enseñaré un poquito más estamos aquí preparando los grupos que vamos a empezar la ruta hoy el día es rutas y pues nada vamos a empezar yo no sé por dónde es la ruta ni nada pero tiene buena pinta había grupos de velocidad yo me metí en el más rápido a ver si el miatilla da la talla que pasada esto los miatillas juntos mira mi acompañante del día como siempre mi compañero de batalla he hecho un montón de aliada he hecho un montón de aliada he hecho un montón de aliada tan 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 el coche ese está precioso a mí me flipa como lo tiene y creo que el también tiene un amarillo todo lo malo de estas montañas ¡ahora, yo, yo tootho! todo tingo he enemy todo lo It ira todo lo conselt todo lo conselt ¡re İnsเ 2008! muy avis por decir que todo lo es que es tierras necesarias así vamos a ver por America muchas veces largas y otras Hay música esto ahora mismo La verdad es que sí Ya hemos terminado el tramo, la verdad que ha estado muy chulo y ahora vamos a comer Se han hecho un par de trompos, está todo el mundo esperando para entrar Chumbo, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Bien, ahora vamos a comer, tengo más hambre que un perro chico Estoy en tu comentario Aquí tenemos la comida, primer plato, arroz caldoso Y tenemos el chumbo otra vez furgando Vamos a sacar a la calle Sí, siempre Arroz caldoso y dice, ¿pero esto por qué tiene caldo? ¿Por qué tiene caldo? Y dice que parece sopa Pero claro, la sopa tiene caldo, ¿no? Cosas de chumbo Si tú es que eso deja de mi dentro Arroz La calle ha liado y dice que no quiere más Es que si no me lo meto al segundo Vamos a ver, hay que ser listo Y ahí está Leo Quitándole la piel que luego se queja de mí, el sueno es más Ya te va a comer tú y la piel Bueno chicos, ya hemos salido de comer Y estábamos hablando sentados tranquilamente en una silla a la sombra Y veo que Jorge, el NB Plata, que lidera nuestro grupo Sale Y digo, ¿qué? Que sí, que nos vamos ya, todo el mundo, venga Y decía, calentad el coche, ya, vámonos Y pues mirad, estamos juntos hasta vez un par más de miatillas Ahí adelante hay unos cuantos Ahí atrás, enfocada Estamos ya de rutas Que no es para vuelta a caza Es para otro lado No sé a dónde vamos Pero bueno, seguimos con la ruta Bueno chicos Estamos por aquí Por el chorro Me parece que estamos caminando el chorro Yo he empezado a seguirlo Digo, ya en el sitio llegaremos Desde luego Y la primera preciosa Y eso, vamos Vamos de tramito, tranquilos Nos puede comer tranquilo y esto es una pasada No, mira, estamos en el Caminito del Rey Hostia Entonces tú no habías visto el chorro antes En Google Maps Pero es que el chorro y el Caminito del Rey están al lado Ya sabéis Si tenéis miatas El año que viene tenéis para apuntaros Esto es Es una bomba Es la hostia Es un evento obligado Si tienes miata Da igual la generación Da igual si anda más o menos Este es un 1600 Ya sabéis De serie completamente Tiene el motor recién hecha la culata Y un día de cosas Pero todo de mantenimiento Al final va de serie Y voy al ritmo de ello Supuestamente la velocidad es más alta Y vamos de ruta Tranquilito Super guay Vamos Alto para todos los públicos Todos los motores Tenéis que venir Mira que pasada Miata por delante Miata por detrás Ahora en este grupo de velocidad Si os fijáis Es el NB Sport de Jorge Liderando NB Un viaje Un NB De padre Jorge Y el único N.A. es este El abuelito del grupo Los viejos Y somos los más jóvenes Qué guay Y todo el mundo mirando Mira, mira cómo saluda la gente Vamos a ver Espacio, al lado Un espacio ¡Qué bonito! Ya queda un poco en miata Hemos venido a hacer unas fotillos Y a terminar de aquí Aquí tenemos miatillas Y ya pues Casi que nos vamos para casa Qué guay Y ya vamos de vuelta Ahí está Luciel Con su NB Y aquí atrás tenemos más gente Ya no hemos quedado cuatro nada más Qué pasado de vista Y ya vamos a despedir el video Ya me queda volver a casa Y pues nada Y ya vamos a despedir el video 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 Y ya vamos a despedir el video